¿Cómo desarrollar las tareas en la ganadería para ser más eficiente teniendo en cuenta algunas limitantes como lo son las que se pudieron observar en estos campos de la provincia de Entre Ríos? Se lo preguntábamos al ingeniero Juan Elizalde. ¿Cómo desarrollar las tareas en la ganadería para ser más eficiente teniendo en cuenta las tareas en la ganadería para ser más eficiente teniendo en cuenta las tareas en la ganadería de Entre Ríos? Que están con agua, zona arenosa, o sea es una zona de inundación que obviamente ha dejado sedimentos por parte del río, van a encontrar partes arenosas, partes arcillosas, zonas muy planos, o sea que cuando llueve quede el agua estancada, pero también suelos muy disecables, cuando falta agua enseguida se nota la falta de agua y el pasto se vuelve amarillo. Todo eso hace una configuración bastante particular de toda esta zona que es lo impredecible que es la producción forrajera acá. En términos de kilo de materia seca por hectárea hasta en términos de tolerar o poder soportar una inundación, una sequía, donde la sequía acá, ustedes lo ven todo verde hoy, pero queda todo amarillo. Yo asesoro un campo que está acá al lado y hace 10 años que vengo y normalmente no me encuentro con una misma situación todos los años, es totalmente variable. Eso atenta contra cualquier producción porque obviamente si yo pongo una vaca de cría y un año se me inundó el campo, tengo que estar sacando el ternero porque si no el ternero no tiene que comer y por ahí otro año tengo que estar sacándola porque como hay pasto seco y poco, no puede sostener la lactancia y entonces tengo que sacar el ternero. Esto me impide hacer pastura, si ustedes recorren esta zona se van a dar cuenta que no van a encontrar pastura y en realidad, a diferencia de los bajos, esto nosotros llamamos bajos porque se inundan, entonces hay un bajo de Olavarría, de La Prida y uno dice, bueno es un bajo porque allá está la loma, acá está el bajo, acá no hay loma, es todo bajo. Cada dos años París alberga la feria Cial y se convierte por unos días en la vidriera más importante para los alimentos del mundo. Allí el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, IPCBA, desarrolló el pabellón Argentine Beef, sobre una superficie de 900 metros cuadrados en el que participan 19 empresas exportadoras del sector con un centro de negocios, espacios individuales y un restaurante en el que se sirven nuestros mejores cortes a la parrilla. El stand fue visitado por cientos de importadores y decisores de compra de distintos orígenes, destacándose los provenientes de Alemania, España, Reino Unido, Francia, Rusia, Israel, Venezuela y países del norte de África. Así de esta manera vamos llegando al final de esta nueva emisión de Noticias de la Carne, suministradas principalmente por el IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En este caso ustedes pudieron observar y escuchar testimonios de lo que fue un programa realizado íntegramente en una nueva jornada campo del instituto, en este caso en la provincia de Entre Ríos. Por supuesto en nuestro próximo programa le vamos a brindar más información técnica y específica que tiene que ver con la ganadería en el contexto nacional e internacional. Recuerden, si quieren tener más información sobre el circuito de ganados y carnes, sobre las noticias que se generan en nuestro país y también en el mercado internacional, deben ingresar a la página web del instituto que figura aquí a pie de pantalla. También pueden hacerlo al portal de Facebook y también en la red social Twitter. Allí ustedes podrán encontrar las noticias que genera el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Nos vamos con todos ustedes, nos vamos a reencontrar muy pronto cuando nuevamente hagamos esto que hemos denominado Noticias de la Carne. Noticias de la Carne.